¡Ole! ¡Hey chicos! ¿Sabéis que llevo aquí? Venid con nosotros porque va a ser súper divertido ¡Vamos! ¡Vamos, revoltosa! Ayer fui al cine a ver la sirenita y me he flipado muchísimo Así que me han entrado unas ganas terribles de hacer de Ariel Aquí traigo la cola de sirena Y Cuyi va a hacer de Sebastián, mi amigo el cangrejo ¡Bola! Por cierto, ¿a vosotros os gustan las sirenas? Ponedme el emoji sirena si os gustan O el emoji caquita si más bien os disgustan ¿Quién ganará? Bueno, mientras vosotros vais poniendo los emojis Yo me voy a ir poniendo la cola de sirena ¡Qué emoción! Esto va a ser la bomba ¡Se me ha ocurrido una idea! ¿Dónde vas, revoltosa? Voy a coger un hinchable para jugar en la piscina Y este churro para Cuyi Que le encanta quedarse flotando como si fuera una medusa ¡Genial! ¡Vamos, revoltosa! ¡Date prisa! ¡Qué ganas tengo de meterme en la piscina! Y luego me voy a echar una siesta perruna al solecito ¡Revoltosa! ¡Eres una tardona! ¡Nos metemos ya! ¡Vamos al agua! ¡Yu-hu! Agua fresquita y muy mojadita ¡Mira, revoltosa! ¡Mira cómo ha dado! ¡Toma, Cuyi! ¡Súper churro flotante! ¡Para mí! ¡Ja! ¡Cuyi, qué divertido! ¡Revoltosa! ¡Esta parece un puro gigante! ¡Venga, rápido! ¡Métete en el agua! ¡Voy! ¡Pero qué fastidio tan fastidioso! Le iba a hacer a mis hijas un batidito de albóndiga rico rico Y no encuentro la lata de albóndiga Voy a tener que ir a comprar al súper Por cierto, vosotros sabéis que el súper es el más barato Que es que estoy ahorrando para comprarme una Night Jordan Con piel de leopardo ¿Por qué yo no? ¡Venid conmigo! ¡Bien! ¡Revoltosa! ¡Yo me salgo ya! ¿Te vienes? ¡Yo me voy a quedar un ratito más, Cuyi! ¡Disfruta de la agüita! Me voy a secar un poquito Y ahora, a buscar un buen lugar donde dormirme una súper siesta ¡Me encanta perear! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Si creo que hay una sirena en la piscina! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! ¡Solo voy a preguntar al chata ETP! Una sirena en la piscina ¿Qué hago? Uno Mantén la calma ¡Ya está! Dos Observa y evalúa Ya está Tres Mantén la distancia de seguridad Cuatro Evidencia tu experiencia ¿Qué es eso? Saca fotos y vídeos Para que quede constancia de lo que has visto ¡Muy listo! El chata ETP Este Estoy al lado de la piscina Y está una sirena ahí dentro Pero no os preocupéis que ya lo tengo todo controlado ¡Hala! ¡Ya está evidenciado! Siete Cinco Informa a las autoridades y expertos A mí me voy a llamar Al ejército y a la policía de los Estados Unidos Que vengan aquí todos a ver a la sirena ¿Hola? Mire Le llamo porque le cae sirena En la piscina de mi casa ¡Hombre no! No de las que suenan Sino de esas que aparecen en las películas de dibujos animados ¿Que le estoy tomando el pelo? Que no ¡Claro que no le estoy tomando el pelo! ¿Que me va a denunciar y poner una multa? ¿Pero usted sabe con quién está hablando? Ahora mismo me pasa con el presidente O mejor aún Me pasa con el rey de España ¡Me ha colgado! Tendré que encargarme yo personalmente de esta misión tan peligrosa Me pienso ¿Vosotros sabéis si las sirenas pican? A ver si me voy a acercar Y me da un mordisco o algo Cogeré una pieza por si me ataca ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Mira qué chula mi cola de sirena! Pero si es la revoltosa esa Ya me parecía a mí Que era una sirena un poco fea Hola revoltosa ¿Eso qué? ¿Es un disfrag? ¿Y cómo has podido ponerte esa cola? ¡Qué va! No es ningún disfrag Es que... Me has pillado Te tengo que confesar una cosa Mira Acércate Acércate más Un poco más Más Acércate más ¡Pero estás loca! No, no Perdona Solo quería comprobar si tú también eras una sirena Pues no Yo soy una persona muy humana Muy, muy humana Y ahora sal de ahí Y quítate esa cola de pescadilla ¡Vecina! Soy una sirena de verdad Es por una maldición Menos mal que por una magia muy potente Me salen piernas cada vez que me salgo del agua ¿Ah? ¿Y por qué no me habías dicho antes que eras una sirena? Porque quien descubre a una sirena Se convierte en una sirena Y es un rollo Luego no puedes ir con tus amigos Ni a la piscina Ni a la playa Ni a ningún sitio Por si te descubre un cazasirenas ¿Un cazasirenas? ¡Sí! Para cortarte la cola Y venderla en el mercado negro Porque los coleccionistas de colas de sirenas Pagan fortunas por ellas ¿Y cómo nadan las sirenas sin cola? ¡No podemos! Nos hundimos, nos hundimos, nos hundimos Y nos quedamos en el fondo del mar para siempre Hasta que viene un tiburón o un ser marino A comernos ¡Qué horror! Ya te digo Por eso siento muchísimo, muchísimo Que me hayas descubierto No quería que tú terminaras sin cola En el fondo del océano Esperando a ser devorada por un animal marino Pues ahora mismo me voy al hospital Para que me curen el virus ese de sirena ¡No, no! ¡Eso es súper peligroso! Si vas, los científicos te encerrarán para hacer experimentos contigo Y te harán de todo con agujas, inyecciones, tubos de ensayo Seguro que hasta te meten en un tarro de formol Además, esto no es ningún virus Es más bien magia ¿Magia? Pero no te preocupes Tal vez yo pueda salvarte ¿Cómo? ¿Cómo? Existe una posibilidad para que no te conviertas en sirena Pero nos queda muy poco tiempo Tienes que hacer todo, todo lo que yo te diga ¿De acuerdo? Lo que sea, lo que sea Dime, dime Comida Necesitamos comida Ven y trae una bandeja con fruta deliciosa, tropical Y todo lo que se te ocurra ¡Rápido, rápido! Vale, voy ¡Qué bien me lo estoy pasando! Corre, corre Ponlo por ahí Y ahora retrocede un paso No vaya a ser que me entren ganas de darte un mordisco Gracias ¿Quieres un poco? No ¿Y para qué necesitas la comida? Pues para comérmela Es que estaba muerta de hambre Ni con el estómago vacío no iba a ser capaz de ayudarte Y ahora mientras me termino todo esto Corre, vete a buscar unas aletas ¿Vale la que utilizan mis hijas para ir a la piscina? Sí, sí, perfecto Trae cuatro Revultosa Menudo barrigón No debiste haber comido tanto No es comida Estoy embarazada ¿Embarazada? Pero si hace un ratito estabas normal Ya, pero es que los embarazos de la sirena son completamente distintos Rápido Tenemos que hacer el conjuro para que no te conviertas en sirena Antes de que nazca el bebé sirenito ¿Qué hago? Rápido Coge las gafas de bucear que están en mi bolso Póntelas Y vuélvete a poner ahí Voy Ahora ponte las aletas en los pies y en las manos Pero, ¡ay! Date mucha prisa Estoy a punto de dar a luz Repite Soy sirena de cuatro patas porque cola no quiero tener Soy sirena de cuatro patas porque cola no quiero tener Pero recítalo como si fuera un conjuro Soy sirena de cuatro patas porque cola no quiero tener Corre, salta a la piscina Pero si estoy vestida Corre, que el bebé sirena va a nacer ya ¡Me he liberado ya! ¡Te lo ha acontecido! No sé, hay que esperar a que nazca el bebé ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Ya! ¡Ay, niño o niña! ¡Sirena o tritón! ¡Es un pe! Toma, para ti Pero si esto es de mentira ¡Ya! Y mi cola también ¿Cómo? ¿Que tú no eres una sirena de verdad? Antes sí, pero ya no Nos has liberado Gracias al conjuro que has hecho ¿Cómo? Pues eso, que eres un héroe Gracias por romper la maldición ¿Realmente eres la number one? ¿Yo? Pues claro que sí Bueno, yo ya me voy Gracias por todo ¡Hasta luego! ¡Adiós, rebaltosa! Yo soy la mejor de la mejor La number one La leche merengada The best of the best Espérate O a lo mejor todo esto Ha sido una broma malvada ¡No te hervas la mejor de la misma! ¡Adiós, rebaltás! ¡Ah! ¡Adiós, rebaltas! Gracias.